Si un día histórico, recordar a Evita es sin duda uno de los acontecimientos para nosotros más importantes de la historia del movimiento peronista ya que se trata de su fallecimiento, una época difícil como la de ahora que vivimos los argentinos tiene mucho más vigencia su pensamiento, su legado su lucha por la justicia social, por la igualdad y por supuesto para lograr una democracia popular y participativa así que estamos muy felices de estar acá y bueno, la repercusión y la convocatoria tuvo muy buena aceptación por parte de muchos compañeros Se destaca aún más, digo, por esto que usted decía porque pese a la crisis, pese a que mucha gente tiene muchos problemas hoy sigue respondiendo y sigue con una esperanza también Sí, sin ninguna duda, por eso siempre estamos trabajando trabajando acá en la provincia en el Frente Renovador apoyando a las políticas renovadoras en la provincia y por supuesto, desde el punto de vista mío el pensamiento peronista está muy vigente y ojalá que podamos construir una opción importante a nivel nacional para que volvamos a ser gobierno El lugar de la mujer en la política también el día de hoy que es la que abrió camino Sin lugar a dudas, el voto de la mujer, la incorporación activa siempre Evita decía que ni un paso atrás ni adelante sino a la par del hombre y eso sin duda marcó toda una época y bueno, hoy se nota la actividad y la expresión de la mujer en toda su reivindicación y participación que me parece muy bueno, abren el debate así que estoy muy feliz de estar hoy acá Carlitos, lo cambio de tema y este anuncio que hizo el presidente del decreto de las Fuerzas Armadas ¿Qué opinión tiene? No estoy de acuerdo para nada La Fuerza Armada por ley tiene que cuidar las fronteras la soberanía y creo que para eso está la Fuerza de Seguridad para poder cuidar a la población en su vida cotidiana y para incluso combatir los delitos y la delincuencia para eso está formado, capacitado se puede adaptar, se puede ayornar, se puede reequipar pero de ninguna manera la Fuerza Armada está para ejecutar órdenes de seguridad interior